¡Suscríbete al canal! Bueno, te hemos visto buen rato por aquí. Supongo que en este momento el Perú, con todos los proyectos que se están llevando adelante, es un lugar quizá más atractivo que España. ¿Eres uno de los peruanos que retorna o no? Digamos que este viaje puntualmente ha sido netamente laboral. Vine en mayo para participar en la película de Daniel Rodríguez, su segunda película que se llama El vientre, y de un género muy interesante. Más conocido como Daniel Ro. Así es. Me convocó para la película y vine a grabar. Entonces, a raíz de ese proyecto han salido más cosas y aquí estoy. Ahora, ¿es una visita simplemente laboral y te regresas a España? ¿O estás entreteniendo la posibilidad de regresar, como muchos otros peruanos que están fuera? Me regreso en septiembre. Ya termina mi viaje. ¿Regresas a Madrid? A Madrid, exacto. No tengo planes de regresar, pero sí está claro que ahora último los proyectos que se están haciendo aquí en Lima, bueno, en Perú en general, porque en provincia también se está haciendo mucho cine. Es interesante para un actor, ¿no? Y obviamente he estado contactando con directores, por supuesto, y si surgen más trabajos en cine específicamente, yo he encantado de volver y quedarme el tiempo que haga falta. Estamos viendo ahí algunas escenas, creo que... ¿Eso es Ander? No, esa es una película que se hizo en Madrid y el director es Fernando Colombo. Es una mezcla de cine, de cine, de mezcla de culturas latinas con hindúes y una historia muy interesante. Ahora, el momento de mayor exposición mediática, de mayor éxito dirías que ha sido cuando hiciste Guerrilla, cuando hiciste la película del Che con Soderbergh, o tal vez el premio que ganaste con Ander fue todavía mucho más importante. Las dos han sido de mucha importancia, pienso yo, porque estar trabajando, por ejemplo, en el caso de Guerrilla, con un director de la talla de Soderbergh, y tener enfrente a Benicio del Toro, ese momento era como que una explosión de alegría, de orgullo, de estar trabajando con gente tan importante. Pero pienso que Ander, la película vasca que participó en el festival de Berlín, ha sido la que me ha permitido tener más pasión por el cine, porque me ha permitido viajar a diferentes festivales de cine, conocer mucha gente, conocer el mundo festivalero, y eso es importantísimo para un actor, conocer, estar presente y vivir todo lo que se vive en un festival. Ahora, tú tienes en Madrid un proyecto bien interesante que se llama Quechua Films, cuéntale a la gente de qué se trata Quechua Films. Así es, en el 2007, jóvenes cineastas, incluido yo, formamos una productora que se llama Quechua Films, los menciono, son Mauricio Franco, Hugo Carmona y Sergio García Locatelli, decidimos crear esta empresa para poder producir y realizar nuestras propias historias. Venimos haciendo desde el 2007, y la idea es hacer un puente, un nexo entre Perú y España para poder seguir haciendo cine y además la necesidad de difundir el cine peruano. Desarrollamos una muestra anual que se llama Una mirada al sur, donde proyectamos cortometrajes y largometrajes peruanos. Y tiene además, usted es un archivo de cine peruano que en realidad no hay muchos. Tenemos aproximadamente 600 películas peruanas entre documentales y ficción, y cada vez estamos en la búsqueda de conseguir más películas. Ayer precisamente nos reunimos con una gran documentalista que se llama Nora de Iscue, y tuvimos todo su material, y además hablar con ella, ver su pasión cuando habla del cine. Está grabando ahora, está haciendo ahora una película sobre César Calvo, es lo que nos alimenta día a día. Entonces, estamos siempre tratando de ver cine por todos lados, de conseguir películas peruanas que no se ven. Hay directores muy importantes peruanos, documentalistas principalmente en el mundo, que aquí no se les conoce, porque como que aquí el cine documental está un poco olvidado, tal vez. Un poco, no, está totalmente olvidado. Totalmente olvidado. Y esa es nuestra finalidad, ¿no? Eso es lo que pretendemos y queremos hacer, ¿no? Bien, seguimos conversando con Cristian Esquivel, y quería preguntarte cuál es el director peruano que más te entusiasma. Hay una cantidad de nuevos nombres, los hermanos Vega, Héctor Galvez, Rosario García Montero, Claudia Llosa, que ya es una premiada. ¿A cuáles ves con mayor ilusión? Lo que tú mencionas es todo lo correcto. Creo que el cine peruano está ahora en una etapa muy importante a nivel realización, producción, guiones, ¿no? Yo me quedaba muy sorprendido ahora último con el trabajo de Rosario García Montero. Las malas intenciones. Sí, además, he visto sus cortometrajes y si habría que elegir, sería con ella, ¿no? Me parece una... tiene una forma narrativa muy, muy interesante y las malas intenciones también pienso que es una gran película. Es un peliculón, sí. A mí me gustó muchísimo. Y si tuvieras que elegir películas peruanas, ya que tú tienes un banco de películas, ¿cuáles son las que pondrías en el top ten, digamos, entre las diez mejores, para no herir susceptibilidades? Yo pienso que la película Mental y Melancolía de Hedy Honigman es... para mí pienso que es una de las mejores películas que hay, ¿no? Bueno, para la gente que no conoce a Hedy Honigman, que es una cineasta holandesa-peruana, ¿no es cierto? Pero más peruana que holandesa, pienso. Claro, pero vive allá, pero... Sí, lleva tiempo viviendo allá. Pero está más enraizada con lo que pasa acá que nadie. Es una documentalista, ¿no? Y desgraciadamente no se puede conseguir su cine salvo en pirata, ¿no? Porque acá no se ha exhibido como debería ser, ¿no? Sus documentales son magistrales. Hace poco en Madrid hicieron una retrospectiva de toda su filmografía y yo pienso que se merece también aquí que se haga lo mismo, ¿no? Lamentablemente no hay un poco interés por acercar la cinematografía de directores importantes como ella. Pero sí, pues no es una pena que no se difunde. Ok, pero eso es en rubro documental y en ficción, no te escapes de la pregunta. En ficción... ¿Cuál es la gran película peruana? Yo creo que La boca del lobo para mí es una gran película peruana, ¿no? En ficción, hay muchas, pero pienso que esa es una de las que he movido. Pero también yo pienso que cuando era niño y empecé a ver cine, lo que más me apasionó eran las películas del grupo Chaski, ¿no? Ver Julián, Gregorio... Eran un referente y yo creo que también fueron motivadores para decidirme o lanzarme a querer ser actor, ¿no? Por estas películas. Pienso que reflejaban tan bien la realidad peruana y yo creo que esas películas han sido muy importantes. Bueno, pero ahora último, de hecho, hay una especie de resurgimiento importante del cine. Los hermanos Vega con Octubre, Héctor Galvez con Paraíso, que entiendo que está siendo una nueva sobre un desaparecido. Se llama NN, ¿verdad? Así es. ¿La van a estrenar ahora o todavía no? No, creo que recién está en preproducción, acaba de ganar un premio en Berlín y recién se va a empezar a grabar, ¿no? Exactamente. ¿Y tú? ¿Qué estás filmando o estás a punto de filmar? Bueno, lo último que he realizado ha sido un, digamos, un mini documental, si se puede llamar así, sobre la vida de César Vallejo. ¿En la cual tú eras Vallejo? En la cual yo interpreto a César Vallejo. Bueno, tienen en común el origen, ¿no? Ambos son de la libertad. Así es. El de Santiago de Chuco, yo un poquito más hacia... Casa Grande. Casa Grande. Y este año se celebra los 120 años de su nacimiento y surgió la idea de hacerle un pequeño homenaje, ¿no? Modestamente. Y estuvimos grabando en París, en zonas por donde él frecuentaba. Ah, caramba. Sí. Toda una producción. Y luego estuvimos en Santiago de Chuco, en el mes de junio, también, en su casa, en su colegio, en su escuela. O sea, que has realmente seguido los pasos del poeta. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Y lo han leído mucho también? Me encanta Vallejo, de hace tiempo. Piensa que su poesía, principalmente, es única, ¿no? Por eso que se le conoce tanto. Por ejemplo, en París nos quedamos impresionados con los gremios que hay, enfocados a seguir su... Sí, claro. No, no, no. Es un nombre importantísimo en la literatura universal. Bueno, Cristian, el tiempo nos ganó. Muchas gracias por haber venido esta mañana.